¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? En la Copa América, el resumen más completo de todos los partidos. Amigos, ¿Qué tal? Vamos con el resumen de la Copa América, encasadamos cordialmente ya con Pedro Castro, quien está en la cabina central, y vamos a hablarle sobre lo que ha pasado en las últimas horas, mi querido Pedro, bienvenido, buenos días. Gracias, licenciado, un saludo para usted, día dos de competencia, y se enfrentaba a la selección de Perú y Chile, partido que quedó empatado y con el peor resultado, cero a cero, entre estas dos selecciones comandadas, la de Chile, por ejemplo, con Fosati, que tuvo las mayores cantidades de opciones de gol. Hay que indicarles que previo a esto, el fin de semana jugó la selección de Ecuador, no le fue nada bien, primero la expulsión, a minutos de arrancar el compromiso de el goleador en Valencia, para dejar al equipo con diez hombres, sin embargo, una anotación de Jeremy Sarmiento le dio el tanto de honor para Ecuador, que se adelantó en el marcador, pero Venezuela supo hacer bien las cosas, y se impuso por dos goles a uno. Un partido muy interesante para la selección de Ecuador, sobre todo en los primeros minutos, y más aún cuando tenía un hombre menos logró la tan ansiada primera conquista para el equipo ecuatoriano, y después las variantes no le dieron obviamente la opción al equipo de Ecuador de mantener ese resultado. En todo caso, ¿qué más pasó este fin de semana? Habíamos indicado sobre lo que fue este primer compromiso, ¿no? jugaban Chile y Perú. Exactamente, en en Texas, partido que se llevó a cabo con, bueno, el estadio tiene capacidad para ochenta mil espectadores, es uno de los más grandes, y bueno, no se llenó, pero hubo emociones sin goles. Bien, ahí están imágenes de lo que fue el partido de Ecuador, ¿cómo vio a la selección ecuatoriana de fútbol, Pedro? Mientras estaban once, estaba haciendo un partido muy interesante, obviamente con el dominio del balón, que es característico de Ecuador, siempre que juega con Venezuela, pero obviamente los desaciertos, tres momentos importantes en el partido, expulsión de Ener Valencia, el gol de Ecuador con diez hombres, y después, pues, la remontada de Venezuela. La anotación de Ecuador la marcó Jeremy Sarmiento al minuto cuarenta, Ener Valencia salió al veintidós, descontó para Venezuela, remontó y ganó con John de Arcadis al minuto sesenta y cuatro, y Eduardo Bello al minuto setenta y cuatro, al sesenta y cuatro, es diez minutos realmente de crisis en el conjunto ecuatoriano. Se evidenció la tarjeta, realmente fue compleja, bien marcada, prácticamente los pubos puestos en el pecho, ¿no? No hubo en este caso ningún tipo de duda por parte del del VAR, que fue el que le llamó al árbitro para que cumpliendo el reglamento, pues, saque la tarjeta roja que era merecida para el jugador ecuatoriano. ¿Cómo vio a Jeremy Sarmiento, Pedro? Mejorando en cada, en cada partido creo que va a constituirse una pieza clave para para Ecuador, pero obviamente esto es un joven que viene de atrás y siempre va a necesitar Ecuador si necesita más ofensivo un delantero. Apoyo y confianza sobre todo por parte del técnico, lo puso y cumplió, hay que esperar a ver qué pasa en los próximos partidos. Para Estados Unidos fue muy fácil realmente derrotar a Bolivia, dos por cero fue el marcador final. También se jugó en Texas, el jugador Milan Christian Puzlik abrió el marcador con un verdadero golazo a tres minutos del inicio, convirtiendo además el que hasta ahora es el gol más rápido del torneo para Estados Unidos. Ahí está Christian Pulisic al minuto tres, Folarim Balogun al minuto cuarenta y cuatro fueron las anotaciones para el conjunto de Bolivia, el marcador quedó cerrado, dos para los Estados Unidos, prácticamente cero para el conjunto subamericano, pero luego hubo un nuevo partido, Uruguay enfrentaba precisamente a la escuadra de Panamá. Así es, el equipo Charrua logró un triunfo cómodo de tres tantos a uno, a pesar de que a muchos periodistas uruguayos no les gustó la gran cantidad de goles que no terminó convirtiendo Uruguay, sobre todo en la primera. Claro, es decir, los primeros cuarenta y cinco minutos fueron soberbios para el conjunto, digo yo, de Panamá, que de alguna forma, pues, logró contener un poco las arremetidas por el cuadro uruguayo. Luego, de a poco, se fue abriendo el marcador con las anotaciones de Maximiliano Araujo al minuto dieciséis, Darwin Núñez al ochenta y cinco, y Matías Viña al minuto noventa más uno, y tres minutos después, el descuento de honor para Panamá, Michael Murillo al minuto noventa más cuatro. Tremenda presión fue la que se dio al menos en este compromiso, un juego, yo diría, bastante fluido, transiciones rápidas de la defensa, al ataque y de ataque a defensa, profundidad, y un golazo. Todo eso mostró Uruguay en la primera media hora de juego ante Panamá. Fue realmente una tormenta tropical celeste la que sacudió a Miami, pero los dirigidos por Marcelo Bielsa debieron haber hecho tres o cuatro goles en la primera mitad, tal cual usted lo dijo, Pedro, pero lastimosamente no se le dio las anotaciones. Así es, y en todo caso, el triunfo es lo que vale para Uruguay, los tres puntos, sobre todo en esta zona de grupo, en donde clasifican dos, y en eso está encaminado el equipo uruguayo, ya mejorará en los próximos partidos. ¿Le parece si revisamos cómo va la tabla de posiciones en los grupos? Vamos, por favor, en el grupo A, lo comanda Argentina con su triunfo, tres puntos, Chile, Perú empataron, por eso tienen uno, Chile segundo, Perú tercero, y Canadá está en el último lugar con cero. En el grupo B, Venezuela lo lidera con tres puntos, más uno de gol diferencia, segundo es México, tres más uno, tercero Ecuador, cero puntos menos uno, y cuarto Jamaica, cero puntos menos uno. Nos vamos al grupo C, porque aquí Uruguay, con su triunfo de el día de ayer, lidera con tres puntos, Estados Unidos también ganó el segundo con tres, Panamá en tercero con cero, y Bolivia en cuarto con cero. En el grupo D, Brasil lidera, no, bueno, está como el cabeza de serie, pero indudablemente aún no se ha jugado, mi querido Pedro. Exactamente, hoy, partidos de este lunes veinticuatro de junio, Colombia versus Paraguay a las cinco de la tarde, en Texas. Y Brasil enfrenta a Costa Rica. Oiga, me parece que el partido ya se jugó, mi querido Pedro, o no todavía. No, no, eso se juega hoy día, es el grupo, el último, el grupo D, juegan el día de hoy, a partir de las cinco de la tarde, y también a partir de las ocho de la noche. Es entonces nuestro informe en cuanto tiene que ver a la Copa América de la mega estación noventa y dos punto nueve, donde usted tendrá toda la información deportiva. Seguimos marcando la diferencia. Porque estamos comprometidos en elevar las mejores transmisiones. Aquí está todo el fútbol ecuatoriano. Todas las fases del campeonato, hasta la gran final, aquí, en la mega noventa y dos punto nueve FM. El fútbol internacional. Seguiremos a nuestros representantes ecuatorianos en la Copa Libertadores. Con las noticias de última hora. Las noticias que quema, así, calientitas. Profesionales a su servicio, informando todo el deporte. En deportes, somos la diferencia, porque estamos goleando. Mega estación radio y televisión, noventa y dos punto nueve FM.